Buenas a todos chicos P-Craft y esta vez estamos en un nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy nos encontramos en un vídeo de como romper minecraft Y es que amigos míos os voy a mostrar formas y maneras de romper minecraft que vais a flipar Un segundo, huelo mal me echaré desodorante Ahora huelo bien Quiero que petéis este vídeo con muchos likes porque veremos una forma de romper minecraft Que literalmente os va a dejar totalmente asombrado Así que amigos míos vamos al mineclaw Aquí nos encontramos compañeros en mineclaw Podéis ver que estamos viendo a Steve y comenzaremos viendo formas de romper minecraft Que nos van a dejar totalmente asombrados Para después irnos a nuestro propio minecraft y comprobar si realmente funciona Podemos ver que Steve está seleccionando flores No sé que es lo que va a hacer pero ya sabéis que nos va a sorprender de cualquier forma Ojo al dato que se ha encontrado hierro, tiene flores, va a hacer un tinta No, lo va a convertir en oro, lo va a convertir en oro Y lo convirtió en oro No me lo creo chicos, no me lo esperaba pero era obvio Tinta amarillo y una mena de hierro pues obviamente lo va a convertir en oro ¿En serio chicos se puede hacer eso dentro de minecraft? De verdad si se pudiera hacer eso sería una locura Y si es un secreto de moya que nunca lo ha dicho pero está en el juego Voy a apuntarlo, apuntado Al final del vídeo comprobaremos si eso es verdad Y chicos no riáis que muchas veces probamos cosas que no creemos que son verdad Y finalmente acaban sucediendo Y si están dentro de minecraft Así que amigos míos igual esto también funciona Le está dando carne podrida a los cultivos ¿Por qué le está dando carne podrida a los cultivos? No tiene ningún tipo de sentido Son los cultivos menos rentables de toda la historia Veamos a ver que es lo que hace ahora Porque no me sorprendería que si hiciese una espada de carne podrida O algún tipo de armadura O una manzana Una manzana de carne podrida sería muy divertido Pero no tiene manzanas en el inventario Así que compañeros veamos a ver ¿Qué es lo que acaba de hacer chicos? Le acaba de quitar la piel y la carne a un aldeano Ha dejado un aldeano esquelético ¿Qué es eso? Increíble ¿Creéis que eso funcionará? Igual es otro secreto de moya Voy a apuntarlo por si acaso Apuntado El día de hoy estamos viendo cosas realmente locas Ya llevo dos cosas apuntadas que como funcionen Al final del vídeo me quedo totalmente locos Lo digo de verdad que hay cosas que nos suelen sorprender Pero como esto sí funciona De hecho en el anterior episodio funcionaron todas las cosas Todas las cosas que probé funcionaron Ojo al dato que ahora va a romper el portal y se queda un cuadrado ¿En serio? Si rompes el portal al nether con agua se queda un trozo de portal intacto Chicos esto creo que lo habíamos probado en un vídeo de secretos de minecraft O en un vídeo de bugs Pero sinceramente no me acuerdo que quedara un trozo de portal Que de hecho acaba de desaparecer otra vez Ojo que le da ahí Vuelve a pasar otra vez Y también con la lava Pero que sin sentido Porque se queda un trozo de portal Ah que encima funciona el trozo de portal Creo que es la única forma de obtener un trozo de portal en minecraft Amigos lo voy a apuntar Madre mía compañeros Como estamos el día de hoy Llevo ya tres cosas apuntadas Para comprobar al final del vídeo Si son verdad y como sean verdad De verdad te lo digo que me quedo totalmente impresionado Y bueno pongo este vídeo de trailer del canal De verdad os lo digo eh Veamos a ver que está haciendo ahora Porque está colocando muchas vagonetas con TNT Encima pone unos minutos más tarde Sabes el tío lleva ahí 300 horas Colocando las TNTs en las vagonetas Y ojo al dato que ahora creo que lo va a activar con una caña de pescar Se va a poner en modo espectador Ojo que se pone en modo espectador No no que ha hecho Se ha puesto en modo survival Perdón se ha puesto en modo survival Se aleja con la caña enganchada La TNT Podríamos decir que eso puede ser un contador Para que una TNT explote Podríamos decir que eso sería como una mecha Una mecha dentro de Minecraft Que tú eliges cuando explota estando lejos Chicos eso lo quiero probar Como eso funcione se puede trolear a los amigos muchísimo Apuntado De verdad ¿Qué está pasando en este episodio? Estamos apuntando absolutamente todo lo que estamos viendo Está rompiendo Minecraft de formas muy pero que muy extrañas Y amigos míos Cuidado porque va a colocar agua en los dos cristales Y en uno de ellos va a colocar un alga Y posteriormente va a echar lava por encima Atención y... Ahí está Se crea piedra Era algo normal Y ahí no se va a crear ningún tipo de piedra Y diréis Pumpercraft ¿Yo lo has visto antes? ¿Qué va? No lo he visto antes Lo que pasa que este truco Lo había hecho hace unos cuantos vídeos Y os lo había mostrado en mi canal Entonces ya sabía lo que iba a hacer Porque esto ya lo he probado Y chicos Es verdad 100% Hay cosas que vemos en estos vídeos Y que después nos sorprenden muchísimo Que ya hemos hecho en otros episodios en mi canal Entonces amigos míos Cosas como la anterior Pues ya no me sorprenden Porque yo mismo las he hecho Y os puedo confirmar a 100% Y bueno Aquellos suscriptores que vean todos los vídeos Os pueden confirmar al 100% Que sí que funcionan Porque lo han visto en mi canal Ojo al dato que va a echar la vagoneta Ahí La vagoneta se queda parada En el primer bloque Veamos a ver Qué es lo que hace Porque seguramente Con ese mecanismo de redstone Eh Ojo que está colocando varias vagonetas Con varias vagonetas Con varias vagonetas Y funciona Y chicos Esto también funciona en minecraft 100% asegurado Tanto en minecraft java Como minecraft bedrock ¿Por qué? Porque lo hemos visto en un vídeo de bugs de minecraft Madre mía Me siento un experto minecraftiano Venga chicos Venga Está Steve en un mundo plano Tiene una TNT Un mechero Un arco Prende la TNT Ahora va a lanzar una flecha Y la flecha Acaba de rebotar En la TNT Compañero Esto nunca lo he probado Pero lo he visto en muchos sitios Es decir he visto en muchos sitios Que sí que funciona Y creo que lo he probado Pero sin grabar No me acuerdo mucho compañeros Pero esto juraría Casi al 100% Que sí que funciona Porque las TNTs Cuando se encienden Tienen un pedazo de bug Que no os podéis ni imaginar Y están totalmente bugueadas Es cierto Las TNTs tienen que arreglarlas Dentro de minecraft Porque fijaos Que están hiper bugueadas Incluso las flechas Que pones encima de una TNT O pueden salir disparadas O pueden quedarse en el sitio De verdad Que es muy extraño Todo lo que tiene que ver Con el tema de las TNTs Y fijaos ahora Como está lanzando 50.000 flechas Encima de una torre de TNT Prende la primera Prende la segunda Prende la tercera La cuarta La quinta Y ojo que Las flechas se quedan ahí No se mueven para ninguna parte Que locura compañeros No lo voy a apuntar Primero porque no es tan sorprendente Ya sabéis que yo el nivel Lo pongo muy pero que muy alto Para probar las cosas Así que tienen que sorprenderme De verdad Tiene que ser una locura Que diga ¡Waah! Impresionante Esto lo tengo que probar 100% Si no esta noche No podré dormir Así que amigos míos Activa el portal de Lens Tiene también un portal al Nether Veamos a ver Que correlación tiene Vale rompe uno Ahora va a romper Vale Ja 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 Ya lo he entendido chicos Es un vídeo de lógicas de Minecraft Porque en uno se rompe El portal entero Y en el otro no Curioso nuestro Steve Curioso Oye Steve Está curiosón El compañero De verdad O sea no me esperaba eso Pero si es cierto El portal al Nether Se rompe entero Y el portal al End Solo se rompe un rozo Y acaba de encontrar 20.000 diamantes de colores Chicos Ojo y Me encanta Me encanta los diamantes de colores Oye por cierto Sabéis que los diamantes rojos Existen en la vida real Podéis buscarlo De hecho los diamantes rojos Son los más caros De toda la historia Son mucho más caros Que los diamantes normales Y existen en la vida real Los diamantes amarillos También existen Ya los morados No existen O al menos que yo lo sepa Y los diamantes verdes Pues son esmeraldas ¿No? Es decir no son diamantes Por lo que amigos míos Buscadlo por internet Porque es el diamante Más cotizado de todo el planeta Un diamante rojo Y si que existen Ojo que va a hacer algo de Thanos Con las gemas Y Diamante multicolor Chicos Diamante multicolor Con eso se puede hacer Una pedazo de armadura Que probablemente Sea invencible Veamos a ver Porque agarra unos cuantos pares Una espada Una espada Una espada Una espada multicolor ¿Cuánto quita? 11 de daño Ah Pensé que iba a quitar Más que 11 de daño Se va a hacer un pico también Un pico multicolor Que bonito de verdad eh Ojalá Minecraft Añadiese un diamante nuevo Aunque fuera el diamante rojo El rubí Bueno el rubí no Mola más el diamante ¿Qué os mola más? El diamante rojo El rubí ¿Qué creéis que sería mejor Que añadiese Minecraft? Mirad Steve Que refachero Con su espada de colores Bueno y su pico también Bastante Bastante jugoso Y el hacha Es verdad que se ha hecho un hacha también Que bonito compañeros Veamos a ver como pica el pico Bueno el pico pica normal Vale como un pico cualquiera Creo que sería como uno de oro Así que bueno Tampoco es para tanto Sinceramente No lo voy a apuntar Porque esto no funciona Amigos 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 Continuamos con las aventuras de Steve Madre mía Steve va mamadísimo Tiene una armadura entera encantada Veamos Un aldeano echado en el suelo Pero si ni siquiera está durmiendo Si tuviese los ojos cerrados Todavía estaría durmiendo Pero es que está ahí despierto ¿Qué le ha pasado a ese aldeano? Increíble Se ha quedado traumado En el suelo Se ha caído Se ha resbalado ¿Qué le ha pasado? Increíble Qué gracioso Lógicamente no voy a apuntar un bug Porque igual eso sí que funciona Pero pasa una vez De cada 30.000 aldeas Que te encuentras Así que compañeros Los bugs tan extraños No los voy a apuntar Pero bueno Veamos a ver qué hace ahora Porque Steve se está dedicando A robar No robes a los aldeanos Que van a morir de hambre Y se van a quedar esqueléticos Como el que vimos antes No tienes por qué hacer eso Y le roba los cultivos Qué mala Yo nunca roba cultivos Nunca Nunca me habéis visto A mí robar cultivos En verdad Todos hemos robado cultivos Una zanahoria voladora Una zanahoria voladora Que hace una zanahoria En el cielo Por el amor de Dios Que se da zanahoria Chicos Dios mío De mi vida Una zanahoria Que está flotando Quiero que la rompa Como salga Una semilla de zanahoria Bueno Como salga una zanahoria Me muero De verdad Ay va a coger polvo de hueso Polvo de hueso No como la haga crecer La hace crecer Dios mío De mi vida Que me estás contando Ah que son patatas Son patatas chicos Son patatas Recógela Recógela Y la recoge En serio chicos Madre mía Que pedazo de bug compañeros Que pedazo de bug Venga 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 Muéstrame algo Que realmente me deje Totalmente impresionado Totalmente loco Fijaos como agarra Tres de arena Que hará con esos Tres de arena Los va a convertir En azulejos Iba a decir En cristal Lo pone a cámara rápida Siempre que lo pone a cámara rápida Pienso que realmente es así Oye ¿Por qué minecraft No añade una opción De que a un horno Puedas ponerle redstone Para que cocine más rápido? Sería bastante curioso La verdad Ojo que ha creado botellas Y veamos a ver Que es lo que hace Ya os digo Que viendo este tipo de vídeos Se nos ocurren muchísimas cosas Que minecraft pudiese añadir a minecraft Y ojo al dato Porque alguna cosa loca Va a hacer Que dices Como si fuera un cubo de agua Y es un frasco de agua Lo puede agarrar Y lo puede volver a soltar Chicos en serio Que locura es esta Oye Eso estaría muy chetado realmente Porque podrías tener Cubos de agua Totalmente infinitos Increíble Eso sería una locura Madre mía Madre mía Como está el señor Steve La cosa anterior No la voy a apuntar Porque el clip anterior Tiene algún tipo de mod instalado Algún tipo de datapack Como digo siempre Algún tipo de modificación del juego Pero eso en minecraft No funciona Literalmente Porque lo he probado yo Es decir He tenido miles de veces Frascos de agua en la mano Y eso no funciona Ojo se lanza el agua Porque se ha muerto No tiene sentido Porque Steve se ha muerto Chicos me quedo loco En serio Me he quedado loco Con el clip anterior Pero como Steve se ha muerto Si era agua O sea que sin sentido Es ese Igual la altura Era demasiado Es imposible que la altura Golems de cofre Ábrelo por favor Y aldeanos Aldeanos cofre Ábrele la cabeza Por favor Uy que mal suena eso Pero en serio Ábrele la cabeza Igual tiene la cabeza Llena de diamantes En serio No Un aldeano cofre Y un cofre aldeano Increíble Que es eso por favor Pero quiero que abra uno Igual se le puede abrir la cabeza Y puedes obtener Del golem de hierro Igual está lleno de hierro ¿Os imagináis que abre un golem de hierro Y está lleno de hierro O abre un aldeano Y está lleno de esmeraldas Oh un cofre de golem Ábrelo No hay nada Que tristeza chicos No hay nada La suerte de poder encontrarte algo de eso Y que no haya nada Que no para la fiesta Todos a bailar Vamos a ver este clip Que es lo que sucede Madre mía Tiene el suelo hecho de obsidiana Y tiene la pared Vale esto creo que va a ser de minecraft realista Chicos No sé por qué me da Que siempre que se ve el minecraft así un poco extraño Con sombras Como que tuviera shader Es porque va a ser minecraft realista Ojo al gui de realista Me quedo totalmente loco Paralizado Anonanado Impresionado ¿Qué estoy viendo con mis ojos? ¿Qué dices? Lo que ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¡Qué locura! ¡Qué guapo! Obviamente esas cosas no las puedo apuntar Porque eso no lo puedo probar en mi minecraft Es decir Es algún tipo de texture pack super mega hiper realista Pero habéis visto Qué locura de la vida Eso es una locura Muy pero que muy loca Ojo al dato que Steve está subido en un cerdo Vamos a centrarnos en este clip Porque seguro que pasa algo totalmente impresionante Y además lo está haciendo en el amanecer Vale Creo que se va a dormir encima del cerdo Y se va a quedar dormido en el suelo Amigos Ese bug es muy famoso Es extremadamente famoso La gente lo suele hacer con los caballos Pero por lo que veo con los cerdos también funciona Hombre tenía lógica Y supongo que con un lavagante también funcionará Es decir Con todas aquellas cosas a las que te puedas montar Amigo 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 Madre mía Tiene pantalones y botas de hierro Pero no tiene ni pechera ni casco ¿Quién se hace antes? Unos pantalones de hierro antes que una pechera No tiene sentido compañeros Veamos a ver qué es lo que hace ahora Porque vuelve a tener una TNT con una caña Y la mueve Chicos Eso funciona al 100% Y además funciona en Minecraft Bedrock Y creo que está en Minecraft Java O está en Minecraft Bedrock Muchas veces me cuesta distinguir los dos Minecraft Pero amigos míos Esto lo hemos hecho en un capítulo anterior Y sí funciona Incluso se pueden buguear las TNTs Y se pueden quedar sin prender Funciona 100% Garantía Poppercrap Desierto, desierto y más desierto A ver Steve Por favor Cambia ya de bioma Coloca un Creeper Y ahora va a colocar un Enderman Ahora los fusiona los dos ¿Te imaginas? O los convierte en titanes Estaría muy... Ah Se va a poner en modo espectador Se va a meter dentro del Enderman Y va a ver la visión en modo Enderman Mucha gente estará flipando ahora mismo La gente que no lo conozca estará diciendo Poppercrap ¿Por qué no te sorprendes? Si es totalmente impresionante Se mete dentro de la vista del Creeper Pues amigos míos Esto funciona al 100% Por mucho que cueste creerlo De verdad Esto funciona Si no lo conocías de antes Te invito a que te vayas a tu propio Minecraft Y lo hagas Porque funciona 100% asegurado También funciona con la araña También funciona con el esqueleto Con el zombie Si no me equivoco Pero con la araña 100% Son cosas muy curiosas de Minecraft Que he traído a otras series del canal Y obviamente Si no has visto todos los vídeos Porque es muy poco probable Que veas todos mis vídeos Porque soy muy pesado Mis vídeos no gustan Darme un fuerte like Y demostrar que mis vídeos son buenos Chicos Confío en vosotros Fijaos como Steve está recogiendo calabazas No sé qué va a hacer Se va a hacer un puré de calabazas Un pudín de calabazas Y por lo que veo Necesita un poco de carne Para elaborar esa receta tan sofisticada Realmente me lo estoy inventando todo No sé qué es lo que va a hacer Eh Acá hace un golem de algo Va a hacer un golem de algo No No lo va a hacer Chicos Pensé que iba a hacer un golem de arena O un golem Claro Con una calabaza Lo más normal es que haga un golem Eh Procesa la madera Haz unos palos Veamos a ver Estoy muy nervioso Compañeros Hace ahora otros cuatro palos Madre mía Steve es el hombre de los palos Y Esto sí que no me lo esperaba Ni de broma Un pico de calabaza Madre mía Un pico de calabaza Si Una espada de cuero Si la espada de cuero Es imposible Se dobla Se dobla No puede ser No puedes hacer una espada De 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 cuero Y ahora va a hacer Un hacha Un hacha de carne Yo Yo me quedo loco Ya Yo me quedo loco Yo me quedo loco Yo me quedo loco Chicos Un hacha de carne Totalmente imposible Y fijaos Tala Que lento Tala Tala súper lento Compañeros Claro sería como talar Con la mano Con la carne Claro chicos Tiene lógica Pero a ver Una espada de cuero Tiene que quitar Menos 5 de daño De hecho Quiere quedarte más vida De la que te quita Impresionante Podéis ver como el pico de calabaza Pica todavía más lento Que un pico de carbón Iba a decir Que un pico de madera Increíble Me ha dejado totalmente loco Obviamente esto no funciona Será un mod Pero amigos míos Llegó la hora de ir a nuestro propio Minecraft Y a probar las cuatro cosas Que tenemos apuntadas Que realmente elegiré tres Así que vamos a nuestro minec Aquí estamos en nuestro Minecraft compañeros Y como estamos en épocas navideñas Os voy a hacer un regalo Y vamos a probar las cuatro cosas Y no las tres cosas Así que el día de hoy Probaremos absolutamente Todo lo que hemos apuntado Comenzaremos con la primera cosa Que deberemos de probar Abrimos el cofre por acá Y tenemos una mesa de trabajo Diente de león Y mena de hierro Lo primero que haremos Será colocar por acá La mesa de crafteo Y posteriormente Vamos a craftear Nuestro tinte de color amarillo Una vez tengamos Nuestro tinte de color amarillo Colocaremos la mena de hierro Y solo quedará Darle clic derecho ¿Creéis realmente Que se convertirá En una mena de oro? Dejádmelo en los comentarios En el anterior vídeo Funcionaron Las tres cosas que probamos Así que amigos míos Tres, dos, uno Y... ¡Pacá! Le estoy dando Y creo Que no funciona Chicos No funciona A ver, a ver, a ver Era un poco lógico Que esto no funcionara Simplemente era probarlo Para... Oye Igual era un bug De alguna snapshot O alguna cosa extraña Que hubiera añadido Minecraft en un momento puntual Pero podéis ver Que no funciona Ojalá funcionara De verdad, eh Sería una locura Podríamos convertir Todo en hierro en oro No pasa nada compañeros Continuamos Siguiente Abrimos el siguiente Y por aquí tenemos La TNT El rail Y la caña de pescar ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a explotar La TNT a distancia Con una caña Como había hecho Stephen En el clip anterior En el que vimos Así que colocamos Por aquí Muchísimas vagonetas A ver si me deja Compañero Ahí está Colocamos muchas vagonetas Muchísimas Vámonos 2000 años más tarde Yo creo que esto Es más que suficiente Y ahora únicamente Tendremos que lanzar La caña Y alejarnos 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 Y una vez estemos Por acá Me coloco en supervivencia Y cuando retraigamos El hilo de pescar La TNT deberá explotar Rima y todo Así que explotar No Me esperaba Que esto Fuese A funcionar Si que funciona Que me estás contando No me esperaba Que esto fuera A funcionar Pues amigos míos Se pueden hacer Trampas muy epicardas Para nuestros amigos Colocamos un rail Con una TNT Le damos Con la caña Nos alejamos Y le decimos A nuestro amigo Estoy pescando En el suelo Asómate un momento Ahí a ver Que estoy pescando Se asoma Y le haces Paca Vale es cuando Pones varias Al menos dos Coloco dos TNT A ver si funciona Con dos chicos Es para que no me muera Yo tampoco Para que solo se muera Mi amigo Si que funciona Chicos Increíble Oye es muy divertido Para hacer trampas Me encanta 10 roleos Más divertidos Podéis hacer Con esta técnica Si Seguimos compañeros Abrimos el siguiente Cofre A ver que es lo que hay En su interior Y tenemos un aldeano Y unas tijeras Y si habéis visto El vídeo entero La gente sabe Lo que vamos a hacer Vamos a colocar Un aldeano Y supuestamente Con las tijeras Vamos a pelarlo Efectivamente Para que se quede Un aldeano esqueleto Así que amigos míos Veamos a ver Que es lo que sucede 3 2 1 Me coloco en supervivencia He hecho una captura De pantalla sin querer Y paca Me dice que no Creo que el propio aldeano Ya me está diciendo Que no Que no funciona No puede ser Pensé que si Que iba a funcionar Que me estás contando No puedo pelarlo Pincho aldeano Tienes que pelarte Pues nada Se marcha diciéndome Que no Como ella Cuando me dejó Que tristeza Siguiente Dejamos esto por acá Y el siguiente Es muy epicardo Y es que amigos míos Dentro de este cofre Tenemos este pedazo De truco El truco del portal Tenemos obsidiana Para poder hacer Un buenardo Portal al nether Y una vez tengamos El buenardo Portal al nether Vamos a prenderlo De la forma Que lo hizo Steve Que básicamente Era colocar Una estructura Tal que así Posteriormente O más cerca Creo que era ¿No? Creo que era Esta distancia Ponemos el dispensador Lo llenamos de agua Colocamos por aquí La palanca Prendemos el portal Y creo que era más cerca Pero bueno Primeramente lo probamos así Se tiene que quedar Un trozo con vida Así que 3, 2, 1 Y paga Amigos míos No era así Uy me metí al nether Sin querer Por lo visto compañeros Era un poco más cerca Del portal Ahí sí que estaría Bien hecho No me esperaba Que fuera de esta forma Prendemos el portal Y ahora sí que sí Funcionará O no funcionará 3, 2, 1 Y paga No se ha quedado Ni un solo rozo Pero ni uno No entiendo nada ¿Por qué no funciona Compañeros? No está funcionando nada Solamente ha funcionado Uno Probemos a ver Que es lo que pasa Con la lava Y un bloque Más bajo De lo normal A ver si es la altura Donde he colocado No chicos Da igual Donde lo coloques Más arriba Que más abajo Da absolutamente igual No funciona Igual solo funciona Minecraft Bedrock Y yo estoy en Minecraft Java Así que os animo A probarlo Os lo dejo como tarea Dejádmelo en los comentarios Y fijaré el comentario Y le daré corazón A quien me lo diga Así que compañeros Espero que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Sobre todo un fuerte like Que últimamente no dais like Darle like chicos Darle like Es gratis Y nos vemos en el próximo día Hasta luego Un saludo Hasta luego Hasta luego Y nos vemos en el próximo día Y nos vemos en el próximo día Y nos vemos en el próximo día